En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos cursos breves de filosofía que hemos tenido en distintas ocasiones, yo los he llamado acercamientos. Por ejemplo, esta serie de videos en YouTube se llama Acercarse al Pensamiento de Aristóteles. Si usted en el buscador de YouTube pone esas palabras, seguramente entre los primeros resultados le sale esta lista de reproducción que contiene un total de seis videos. La dirección abreviada es la que aparece ahí en el tablero. Y ese punto GD barra Aristóteles en minúsculas en tilde dos mil dieciséis. Evidentemente, estos acercamientos debemos llamarlos o considerarlos como invitaciones. Lo que se alcanza a ver de un filósofo en tan breves horas es más bien una invitación. Dicho de otra manera, lo que alcanzamos a hacer es tomar un poco del vocabulario, ver algunas de las preguntas relevantes, familiarizarnos con el modo de argumentación y, como decimos en Colombia, perder el miedo. Ver que estos autores no son imposibles. Ver que no son intratables y ver que tampoco eran personas que estuvieran huyendo de la clase de preguntas que uno puede hacerse. Por eso, tiene gran interés la palabra que va a ser principal en la reunión de hoy, que es la palabra Haitía. La palabra Haitía es la que después se tradujo por causa en latín y con el mismo término, con la misma palabra, lo decimos en castellano, causa. Buscar las causas es algo que puede sentirse o puede parecer desacreditado dentro de una discusión epistemológica en torno a la ciencia. La ciencia moderna evita la palabra causa. Más bien, lo que intenta es plasmar las regularidades observadas en el mundo por medio de leyes. Esas leyes usualmente son ecuaciones diferenciales o, si no, distribuciones estadísticas. La ciencia moderna está escrita prácticamente todas, en particular la física, de esa manera. Pero yo creo que detrás de esas formulaciones matemáticas que tienen, por supuesto, su interés y que son sumamente compactas, no debemos olvidar que la mente humana sigue buscando esto. Haitía, porque Haitía es la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Esto de dónde viene? ¿Qué causa esto? Y es inevitable, esa pregunta es inevitable. La persona más escéptica del universo, si se duerme en su habitación y al otro día se despierta y resulta que suele dormir con la cabecera de la cama dando hacia la ventana. Se despierta y resulta que la cabecera de la cama está frente a la ventana. Pues la persona tiene que preguntarse ¿qué pasó? ¿por qué estoy así? Esa pregunta es inevitable, es decir, algo tuvo que haber sucedido para que yo me hubiera dormido de una manera y me hubiera despertado de otra manera. Eso que sucedió, eso que tuvo un efecto, eso es una causa. O sea que siempre estamos buscando causas, esa es la realidad. Las regularidades matemáticas que se describen, por ejemplo, por medio de ecuaciones, nos presentan de un modo simultáneo la causa y el efecto. Por ejemplo, cuando se describe la caída libre, pues hay una ecuación que sirve para describir ese movimiento. Es una ecuación que tiene una proporción con el tiempo elevado al cuadrado. Es decir, la distancia a la que se ha caído se describe por medio de una cierta constante que está relacionada con la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado. Entonces, cuando yo veo una ecuación es simultánea la parte izquierda y la parte derecha de la ecuación. Pero la verdad es que la ecuación lo único que hace es describir lo que ha sucedido ahí. Es un modo de describir en determinado tiempo cuál será la altura a la que yo puedo encontrar ese objeto o esa partícula que se está moviendo. Esta es una descripción. Pero la descripción no es lo único que uno busca. Si yo veo que cae un objeto aceleradamente pues me tengo que preguntar por qué. Y entonces a eso alguno lo llamará la fuerza de la gravedad. Y luego Einstein va a decir en su teoría general de la relatividad que la gravedad no es una fuerza sino que la gravedad es uno de los nombres que le damos a la curvatura del espacio en razón de una masa. Pero la curvatura del espacio en razón de una masa también es una haitía. Es decir, si no existiera esa curvatura del espacio en razón de esa masa o en la física clásica si no existiera la fuerza de la gravedad entonces no se produciría ese movimiento. ¿Qué es eso? Una causa. O sea que la mente humana está buscando siempre causas. Y cuando nosotros presentábamos el método aristotélico nos dábamos cuenta que siempre se parte de las aporía ahí es decir, de lo que resulta enigmático lo que reclama una respuesta a partir de ahí se observan los fainómena se observa qué es lo que aparece lo que parece ser el caso luego se toman en cuenta las opiniones relevantes esos son los endoxa y después de hacer ese examen pues se avanza en qué? Se avanza en presentar una apodeixis una demostración ¿y qué es una demostración? aquí esto sucede porque sucede esto porque sucede esto así funciona el conocimiento según Aristóteles y eso es lo que parece que hace efectivamente la mente humana la mente humana se preocupa de eso bueno esto produjo esto otro ¿por qué sabemos que esto produjo esto otro? porque no es simplemente coincidente sino que cuando esto falta realmente no se produce esto otro entonces cuando esto aparece si se produce y cuando no aparece no se produce lo que evidentemente lo que parece producirlo es esto que está sucediendo aquí eso es esa es la estructura general de una haitía esa es la estructura general de una causa y lo que yo quiero destacar en este primer momento es como la mente humana está buscando causas siempre si estuviéramos dando aquí una conferencia sobre como la ciencia prescinde completamente del tema de las causas y mientras estamos hablando de eso estamos hablando de ese tema suena una especie de rugido en un tono grave profundo como un crujir en el edificio en el que nos encontramos por más de que estemos hablando de que no hay causas que es lo primero que pregunta uno eso qué fue y eso qué fue qué significa qué produjo ese sonido o sea esto es esto es realmente inevitable uno no puede dejar de preguntar causas porque el conocimiento humano busca eso incluso incluso cuando uno supuestamente lo niega bueno ese es el primer punto la mente humana parece estar hecha para buscar causas y las causas que son las causas finalmente son asimetrías las causas son asimetrías que nos ayudan a descubrir dentro de los fenómena dentro de las cosas que aparecen qué va primero que qué y qué produce un resultado bueno pero ese es sólo uno de los sentidos de la causa porque todo el tiempo ahí de lo que he estado hablando es de la causa que se llama causa eficiente eficiente la causa eficiente es precisamente de la que he hablado todo el tiempo hasta ahora la que produce un resultado estamos haciendo la conferencia sobre por qué no hay causas suena un ruido como un rugido que fue eso que causó eso es la misma pregunta o sea eso se llama la causa eficiente un modo un poquito más formal de hablar de la causa eficiente es relacionarlo con lo que hemos dicho de potencia y acto lo más importante que se puede decir de la causa eficiente es que es la que hace pasar de la potencia al acto porque un ser un ente ser en el sentido de ente no puede pasarse a sí mismo de la potencia al acto entonces es necesario que haya una causa eficiente la causa eficiente es la que actualiza pasar de la potencia al acto es actualizar hacer actual llevar a acto a aquello que solamente estaba en potencia así por ejemplo si tengo agua fría y luego tengo agua caliente es evidente que el agua fría no se calentó a sí misma algo tuvo que haber calentado a esa agua eso es lo que se llama causa eficiente el agua fría pues estaba en potencia de ser agua caliente incluso en potencia de ser vapor pero para que el agua fría llegue a ser vapor se necesita una causa eficiente la causa eficiente es la que interviene para que se produzca un cambio de la potencia al acto eso es lo propio de la causa eficiente no es la única causa la teoría de las causas enunciada por Aristóteles en su metafísica nos habla también de otras causas que son por ejemplo la causa material que es la causa material la causa material es lo que podríamos llamar una de las raíces del ser y esto nos lleva a un concepto más profundo de lo que es causa porque ya vemos que la causa eficiente es algo así como lo que produjo un cambio pero cuando ya empezamos a hablar de causa material causa formal causa final que son las otras que vamos a mencionar realmente debemos decir esto la causa material nos está indicando que Haitía es aquello que hace ser lo que hace ser en el sentido más amplio de la palabra así por ejemplo para que sea la mesa de madera pues se necesita no solamente que haya un buen carpintero se necesita que haya madera entonces el mejor carpintero no puede hacer del aire la mesa entonces el mejor carpintero requiere una causa material y esa causa material es sobre la que trabaja la causa eficiente de inmediato uno ve el paralelo que hay entre la causa material y la potencia porque si enunciamos aquí la siguiente causa la siguiente causa cual es la siguiente causa es la causa formal imaginémonos que alguien le va a encargar un trabajo al carpintero y entonces le dice señor carpintero haga 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 que esa es la pregunta haga que cuando se le cuenta la idea cuando se le dice cual es el proyecto en ese momento se le está dando la causa formal lo que hace el que encarga el trabajo al hablarle al carpintero es transmitirle una morfé si le dice haga una silla evidentemente lo que tienen en común la mente del dueño de casa y la mente del carpintero es silla ambos saben lo que es una silla incluso se puede definir más esta forma hasta determinar qué tipo de silla o con qué características entonces el simple haga sería la sola causa eficiente si el dueño de casa le muestra la madera de muy buena calidad y le dice mire ahí está la madera haga está la causa material está la causa eficiente pero no está la causa formal solamente cuando hay una idea en común solamente cuando se llega a la idea en común entonces es posible proceder en ese momento es posible proceder pero resulta que todo proceder resulta que todo actuar tiene un propósito finalmente cuando se procede cuando se actúa se tiene un propósito ese propósito es lo que se llama la causa final la causa final ese propósito puede ser distinto en personas que tienen la misma causa formal sigamos con el ejemplo que estamos presentando el ejemplo del dueño de casa y el carpintero observemos que la idea la forma que tiene el dueño de casa es la misma forma que tiene el carpintero eso es tan cierto que si el carpintero le hace una silla cuando el otro esperaba una mesa no hay negocio eso no fue lo que yo quería que hicieras o sea que la causa formal es igual en el carpintero y en el dueño de casa la causa formal la materia ya sabemos que es la madera sobre la que va a trabajar el carpintero la causa eficiente es el trabajo del carpintero con sus destrezas que va a lograr hacer este objeto todo eso está claro pero hay algo muy interesante en la causa final y es que pueden coincidir la causa eficiente la causa material la causa formal y no coincidir la causa final así por ejemplo vamos a suponer que este carpintero está haciendo las sillas del comedor de su casa en este caso va a hacer las sillas del comedor de su propia casa y está haciendo las sillas del comedor de su casa porque resulta que ha decidido casarse y quiere unas sillas pues adecuadas para su propio hogar a ese carpintero le resulta muy pesado hacer todas las sillas en el poco tiempo del que dispone entonces él contrata dos o tres amigos o digamos obreros que van a trabajar con él en esa tarea de las sillas la causa eficiente es el trabajo de cada uno de ellos la causa material es la madera la causa formal todos saben qué tipo de sillas pero la causa final es distinta porque resulta que la causa final del carpintero no se agota en producir una silla esa silla es a la vez es a su vez parte de un proyecto que va más allá y esta es una de las características que tienen las causas y es que las causas se pueden relacionar unas con otras de un modo que podríamos decir están encadenados así por ejemplo yo quiero hacer una talla en madera ¿por qué? porque esa talla en madera con ella quiero hacer un retablo para digamos un salón y yo quiero hacer ese retablo para ese salón porque voy a ganar un dinero con eso y yo quiero ese dinero porque con ese dinero espero mejorar mi situación social o pagar unas deudas y quiero pagar esas deudas para 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 o sea con este ejemplo tan sencillo estamos descubriendo dos cosas primero que dos personas o dos causas eficientes semejantes o incluso una misma persona puede estar trabajando con la misma causa eficiente material y formal y tener dos causas finales distintas imaginémonos que este carpintero está trabajando al mismo tiempo en las casas en las casas en las sillas que van a hacer para su casa y está trabajando en unas sillas que le pidieron por encargo la causa final cambia en un caso pues obviamente las sillas de su casa significan mucho porque él desea que sea un lugar grato porque él desea que ese sea el sitio que le gusta la esposa etcétera en el otro caso quizás la única motivación en la única causa final es la retribución es el dinero que va a cobrar entonces cuando uno se da cuenta que estas tres causas pueden coincidir y sin embargo las causas finales son diferentes o cuando uno se da cuenta que pueden coincidir estas tres y esta puede ser distinta entonces uno ve que realmente son causas independientes hay todavía otras causas de las que se suele hablar en filosofía clásica por ejemplo se habla a veces de causa instrumental y se habla en otras ocasiones de causa ejemplar esas son otras dos causas que las podemos escribir aquí porque aparecen en la literatura aparecen en la literatura sobre el tema y nos ayudan a entender pues algunos aspectos entonces vamos a poner aquí una causa instrumental una causa instrumental y vamos a poner aquí la causa ejemplar que nos enseñan estas otras causas y como se relacionan con las cuatro mayores lo de la causa instrumental es interesante porque muchas de las acciones que nosotros realizamos las realizamos a través de otros seres y esos otros seres entonces cumplen el papel de causas instrumentales miremos este ejemplo que es bueno un poco un poco macabro pero es que es el que mejor se entiende se produjo un asesinato ¿quién lo mató? una bala la bala fue la que lo mató evidentemente no fue otra cosa la bala la bala entró a gran velocidad despedazó órganos y bueno produjo la muerte finalmente de la persona pero uno se da cuenta que esa respuesta no es suficiente porque la bala estaba cumpliendo en realidad un papel instrumental entonces en teoría del derecho penal pues es necesario ver no solamente el instrumento próximo sino que hay que ver quién fue el que oprimió el gatillo porque eso pudo haber sido un accidente o eso puede haber sido un verdadero crimen y entonces incluso se habla de cuál es el culpable desde el punto de vista material y también se habla o el autor material y también se habla de cuál es el autor intelectual ¿qué quiere decir eso? que el autor intelectual o sea quien mandó que se realizara el asesinato utiliza como causa instrumental a un ser humano llamado el sicario el cual utiliza como causa instrumental una arma de fuego y esa arma de fuego fue la que produjo la muerte de nuevo tenemos una sucesión de causas pero dentro de esa sucesión de causas las que están de un modo intermedio las llamamos causas instrumentales porque en la causa instrumental podemos decir que la finalidad no cambia o sea la razón por la que esa bala fue disparada es porque el sicario quería disparar esa bala y es porque el que pagó el asesinato quería que se disparara esa bala entonces en el fondo una causa instrumental ¿qué es? ¿qué es una causa instrumental? si lo examinamos bien podemos decir que una causa instrumental es parte de una cadena de causas eficientes con la característica de que cuando hay una sucesión de causas eficientes sin que cambie la finalidad entonces hablamos de que esas son causas instrumentales esa es la razón por la que uno si puede hablar de causa instrumental pero esa causa instrumental en el fondo viene a ser como una prolongación de la causa eficiente es algo así como es algo así como parte de esa cadena y uno se da cuenta de que cuando hay varias causas eficientes que están enlazadas pero todas participan de una misma causa final o sea todas van exactamente al mismo propósito se puede decir que las causas eficientes intermedias son causas instrumentales en teología el ejemplo más eminente que es muy bello de la causa instrumental es el que se enuncia en teología llamémoslo así clásica la causa instrumental más bella que se menciona es el cuerpo mismo de Cristo santo Tomás llama al cuerpo de Cristo un instrumento unido a la divinidad de manera que nosotros pues somos salvados pues somos salvados por quien somos salvados por la sangre de Cristo pero alguien podría decir bueno pero porque la sangre el derramamiento de sangre va a ser salvación para mí hombre es lo mismo que pasa con la bala y el disparo no es simplemente la bala es la intención del que disparó esa bala entonces no es simplemente la sangre es la intención con la que Cristo quiso derramar su sangre por eso llama santo Tomás al cuerpo de Cristo o sea su humanidad la que asumió por nosotros la llama instrumentum conjunctum instrumento que está unido a la divinidad para nuestra salvación ese es un uso teológico de este concepto de causa instrumental pero repito por última vez se puede decir que la causa instrumental en el fondo es parte de una sucesión de causas eficientes en las que no hay un cambio en la causa final bueno eso sirve también para analizar actos humanos que son de cierta complejidad ¿no? un caso típico es el lenguaje un caso típico es el lenguaje usted ¿por qué dijo eso? no yo simplemente produje una agitación en el aire porque claro todo sonido es como una especie de agitación una compresión en las moléculas del aire que luego se propaga en forma de onda y llega al tímpano y etcétera no yo lo que hice fue una agitación en el aire una pequeña compresión eso fue lo que hice una pequeña compresión y distensión de moléculas de aire no señor resulta que esa comprensión esa compresión y distensión de moléculas de aire pues tenía un propósito que era decirle al otro por ejemplo usted es un desgraciado y eso tiene consecuencias si usted empieza a insultar a la gente entonces el concepto de causa instrumental es útil para eso para darnos cuenta de cómo una misma causa final puede enlazar una gran cantidad de cosas y por lo tanto hasta dónde llega la responsabilidad porque la responsabilidad no se limita simplemente a lo que yo hice al final o a lo que yo quería al principio la responsabilidad cobija toda la serie de causas y por eso en el castigo que se le da a un autor intelectual el autor intelectual de un crimen el castigo es muy fuerte porque en el fondo se le está haciendo responsable de todo lo que sucedió de ahí en adelante hasta producir la muerte de la persona son análisis que son interesantes bueno eso en cuanto a la causa instrumental nos falta hablar algo sobre la causa ejemplar la causa ejemplar tiene que ver con qué tiene que ver con el modelo con la referencia que yo tengo en mente uno se da cuenta que es muy difícil separar la causa ejemplar o bien de la causa formal o bien de la causa final causa ejemplar por ejemplo podría ser aquella referencia que usted tiene en su mente cuando usted emprende una determinada labor se nota especialmente cuando uno quiere lograr un determinado propósito es muy frecuente que los niños quieran parecerse a los papás o los discípulos a sus maestros o los que van al gimnasio al entrenador del gimnasio entonces el entrenador del gimnasio se convierte como en una causa ejemplar ¿por qué? porque yo quiero ser como ese señor si ese señor se le pueden ver los abdominales en alguna parte en alguna parte dentro de mí debe haber abdominales debe haber no se ven no se notan pero ahí están entonces yo quiero que un día se me vean los abdominales como se ven en ese instructor eso sería una causa ejemplar al ver el término de mi propósito al verlo realizado pues tengo ciertamente una motivación particular pero como digo esta causa ejemplar está demasiado ligada a la causa formal y a la causa y a la causa final en teología hay una aplicación muy bonita sobre la causa ejemplar y es que todo proceso de conversión y todo proceso de santificación realmente funciona mucho por la causa ejemplar porque nos dice la primera carta de San Juan el que dice que está con Cristo debe andar de continuo como él anduvo de manera que el imitar el llegar en algo a la manera de ser de Cristo o sea el seguir el ejemplar se convierte en toda una referencia para la vida cristiana pero eso no sucede únicamente en el cristianismo yo tengo entre mis gustos musicales que no son muchos yo tengo cierto tengo cierta cercanía con música rusa con música soviética incluso y entonces nada más ayer o anteayer estaba oyendo algo de música de esa parte del mundo y muchos de esos cantos que tienen ritmo y melodía muy agradable para una persona como yo muchos de esos cantos provienen de la época de la Unión Soviética entonces como yo estaba viendo eso en videos de estos de YouTube pues tienen que ponerle algunas imágenes ahí que acompañen pues la música tratan de ponerle algo ahí y para mí ha sido toda una experiencia ver cuánta religiosidad tenía la Unión Soviética supuestamente ateos pero cuánta religiosidad qué cosa tan impresionante de manera que suena por ejemplo ese himno que es un himno muy bonito el himno de la Internacional Socialista o el himno de la Antigua Unión Soviética y van pasando imágenes imágenes impresionantes del vigor de Lenin la sabiduría de Marx la capacidad de liderazgo de Engels o sea ellos tienen sus santos esos eran sus santos qué quiere decir eso que ellos también funcionan con su causa ejemplar es que así somos los seres humanos y los adolescentes siempre están buscando a quien parecerse con el hecho en parte desafortunado de que por lo visto ya no les interesa parecerse ni al papá ni a la mamá ni a gente que se les parezca sino que ahora pues ya quieren seguir otros caminos pero pero están siempre buscando a quien parecerse y un modo muy importante de explotar ese filón económico es precisamente brindarles modelos esa es la importancia que tiene la farándula dentro de todo ese mundo bueno entonces ahí tenemos la teoría básica de las causas eficiente material formal final luego otras dos que se mencionan a veces la causa instrumental y la causa ejemplar que hasta cierto punto vemos que se pueden reducir se pueden reducir a las anteriores en este momento vamos a volver sobre una idea que ya he mencionado varias veces y es como las causas se van encadenando unas a otras y las consecuencias que esto tienen una mente tan despierta tan lúcida como la de Aristóteles no dejó de observar ese hecho que las causas pues se van relacionando unas con otras y eso significa que si hablamos de una cadena pues tenemos que presentar las cosas más o menos de este modo aquí se da una determinada causa eficiente pero detrás de esa causa eficiente o sea para que eso haya podido ser pues aquí tiene que haber otra y aquí tiene que haber otra esta quizás produzca otros resultados pero aquí tiene que haber otra y entonces viene una pregunta y esa pregunta es esto de para atrás hasta donde llega es decir si yo voy a explicar un determinado fenómeno pues tengo que dar una causa pero esa causa seguramente reclama o debe ser deducida de otra causa y esa de otra causa tiene que haber una causa primera ese es el argumento básico para la afirmación de la causa primera y el estudio de la causa primera es uno de los objetivos de la metafísica podría decirse que en ese sentido la metafísica de Aristóteles queda convertida en una especie en una especie de teología natural porque finalmente porque finalmente hay que llegar a que finalmente hay que llegar a una causa primera hay tiene que haber algo que existe al principio personalmente no tengo demostración de esto que voy a decir personalmente estoy convencido de que para evitar el argumento que lleva hacia Dios por la causa primera para evitar eso es por lo que tantos a medida que la ciencia se iba volviendo más independiente de la teología y la filosofía creo que esta es la razón por la que tantos empezaron a criticar y a distanciarse de la noción de causa porque cuando empiezas a hablar de causa parece que inevitablemente vas a tener que plantearte el tema de la causa primera mientras que si tú describes si tú presentas las leyes solamente como operadores matemáticos o como operaciones matemáticas entre matrices entre tensores ecuaciones diferenciales en espacios vectoriales ecuaciones de distribución estadística mientras tú presentas las cosas así parece que simplemente has logrado evitar has logrado evitar este enigma el enigma de la causa primera quizás lo has logrado evitar a menos que te llames Paul Davis voy a escribir hoy el nombre de este señor que situé que nombré la otra vez Paul Davis si tú te llamas Paul Davis entonces no vas a seguir el camino cómodo de omitamos el problema de la causa no si tú te llamas Paul Davis o si tienes esa honestidad intelectual entonces tú dices ¿por qué? o sea tengo una ecuación que describe cómo puedo pasar de un marco de referencia a otro marco de referencia ya tengo esa ecuación en la teoría de la relatividad espacial los marcos de referencia se mueven a velocidad constante el uno con respecto al otro en la teoría general de la relatividad se admite también la aceleración entonces la pregunta es ya tengo las ecuaciones y funcionan ya tengo las ecuaciones las ecuaciones que me permiten pasar de un marco de referencia a otro incluso si ese otro marco de referencia está en aceleración o en movimiento casi de cualquier manera con respecto al primer marco ya tengo esas ecuaciones ya puedo pasar de cualquier marco a cualquier marco y esas ecuaciones funcionan y luego se hacen experimentos sumamente finos y la última vez que chequeé el asunto decían que se ha logrado demostrar la teoría o las teorías de Einstein hasta 8 y 9 lugares significativos después del punto decimal esa es una precisión absolutamente increíble es decir estamos hablando de una diezmillonésima o una milmillonésima hasta esa precisión se ha demostrado que las ecuaciones de transferencia de un marco de referencia a otro marco de referencia no inercial funcionan que maravilla sabemos mucho si definitivamente sabemos mucho y por qué esa es la pregunta por qué eso es así evidentemente dentro de las leyes dentro de las leyes matemáticas se pueden encontrar derivaciones que se parecen mucho a este esquema por ejemplo si esta flecha azul no es el cambio de la potencia al acto sino es por ejemplo el conjunto de las leyes de Newton entonces yo puedo deducir las leyes de Newton las puedo deducir a partir de las leyes de Einstein digo bueno si la velocidad de la luz es muy pequeña entonces las leyes de Einstein se reducen a las leyes de Newton perfecto eso lo puedo hacer entonces quiere decir que cuando yo paso vamos a ponerle aquí letras al asunto este azulito ahora significa leyes de Newton y esta primera flecha rojita significa las leyes de Einstein entonces yo puedo deducir de las leyes de Einstein las leyes de Newton totalmente cierto el mismo Einstein Einstein estuvo buscando como unificar sus leyes del movimiento con otras leyes que tienen que ver por ejemplo con el electromagnetismo o con el régimen de fuerzas que se encuentra al interior mismo del átomo eso es lo que durante mucho tiempo se llamó la teoría del campo unificado entonces vamos a decir que Einstein hubiera tenido éxito en su empresa que hoy nadie cree que eso se hubiera podido lograr simplemente con unas ecuaciones es decir en la línea en la que iba buscando este gran genio entonces vamos a suponer que aquí hay un gran genio un tremendo genio y vamos a darle nombre es de nombre Henry un Henry que es el que ha logrado descubrir cómo se vinculan todas esas leyes de manera que ya uniste las fuerzas del núcleo las fuerzas electromagnéticas las fuerzas que gobiernan el movimiento maravilloso entonces las leyes de ese hipotético Henry me permiten deducir las leyes de Einstein y las leyes de Einstein me permiten deducir las leyes de Newton pero la pregunta sigue ¿y por qué? ¿por qué eso es así? o sea que por el lado de la causa eficiente yo tengo que hacer este ejercicio que ese ejercicio que es un ejercicio arduo y que es desagradable desagradable porque no vas a encontrar una respuesta en forma de otra ecuación que es lo que probablemente te gustaría que este ejercicio resulte desagradable no quiere decir que no sea un ejercicio necesario entonces lo que yo le admiro a este señor lo que yo le admiro a Davis es la capacidad de plantear el problema es la capacidad de decir bueno y finalmente esas leyes ¿de dónde vienen? sobre todo por un dato que tiene que ver con las otras causas que hemos mencionado aquí y ese otro dato es que la mayor parte de esas leyes no son simplemente relaciones entre parámetros o entre fuerzas sino que requieren lo que se llama unas determinadas condiciones iniciales o sea que hay una serie de números que hay que aplicar ahí y esa serie de números por ejemplo se los encuentra uno incluso en física clásica en física clásica se los encuentra en números como la constante de la gravitación universal que se suele representar por una G mayúscula si te encuentras esa constante ¿y por qué? ¿por qué ese? ese número la cosa se vuelve mucho más aguda cuando empiezan a aparecer unos números que no tienen ninguna dimensión es decir que son como simples proporciones entre distintos campos o entre distintas fuerzas por darle solo un ejemplo no quiero entrar en demasiado detalle en esa parte científica por darle solo un ejemplo en este momento no existe sobre el planeta tierra una persona que nos permita explicar o que tenga una explicación de por qué la masa de un protón es casi dos mil veces la masa de un electrón el número es preciso no lo sé es como mil ochocientos algo creo ¿por qué ese número? como estoy comparando dos masas ese número no es ni una longitud ni un voltaje ni una fuerza ¿por qué está ese número? o sea que en esta regresión en esta regresión no solamente no solamente está el tema de que existan determinadas formulaciones matemáticas está el tema de que también existen determinados determinadas ¿cómo fue que dijimos que se llamaba eso? esas condiciones de frontera por un lado y por otro lado esos valores iniciales y eso y los tiene siempre aquí y siempre aparecen ahí y entonces esos parámetros esas condiciones de frontera ¿de dónde vienen? bueno tú puedes suponer que quizás en una teoría que se la inventó un señor ahora digamos aquí no ¿cuál señor? ahora va a ser una señora entonces esta señora se llama Josephine Josephine es una gran genio que no ha nacido todavía del siglo XXIII y Josephine una tremenda genio logra mostrar por qué las leyes de Henry explican las leyes de Einstein que explican las leyes de Newton excelente y ella logra explicar dentro de ese esquema logra explicar por qué la masa del protón tenía tenía que ser exactamente 1800 y tantas veces la masa del electrón que maravilla bueno y a esta teoría tú sabes que se le puede seguir preguntando entonces a mí me parece con el debido respeto a los colegas científicos a mí me parece que es deshonestidad intelectual no plantear estas cosas estas cosas tendrían que salir en los salones de clase porque a mí me parece que un buen profesor debe hablar no solamente de lo que su campo ya conoce sino de lo que su campo no conoce y tendría que hablar no sólo de lo que se puede hacer con el conocimiento que brinda sino también de lo que está por fuera el conocimiento que brinda yo le agradezco mucho a algunos de los formadores que he tenido precisamente eso en mi formación sacerdotal yo tuve buenos docentes que nos decían mire ustedes como sacerdotes pueden hacer muchas cosas en servicio de la gente pero hay cosas que no van a poder hacer eso es bueno a uno le tienen que enseñar también lo que no sabe tiene que tener una idea clara de lo que no sabe porque es que lo que sucede es que como se enseña la ciencia sobre todo la ciencia física hoy como se habla tan poquito de lo que no se sabe y de lo que está por fuera entonces muchos estudiantes crecen con la idea de que el único conocimiento válido es el conocimiento científico y eso ya es un acto de fe y eso se llama cientificismo es la adoración del conocimiento científico la verdadera honestidad científica debe llevarlo a uno a reconocer que hay cosas que no se saben si por lo menos a uno le presentan esta serie que yo he puesto aquí nombres inventados si nos presentaran esta serie de Newton Einstein y el tal Henry y la tal Josephine o cualquier nombre que le quieras poner si por lo menos esto se lo presentaran a uno oye eso lo pone a uno para pensar y entonces uno dice y de donde vienen esas leyes este es el modo de argumentar que tiene nuestro querido Ratzinger Joseph Ratzinger esto es lo que le lleva a él a decir que el verdadero problema no es en sí misma la materia el verdadero problema es la explicación de la estructura formal la estructura formal que hace posible el universo que conocemos eso es lo verdaderamente misterioso y uno se da cuenta que en esta regresión en esta búsqueda lo que aparece aquí al principio es lo que la Biblia llama el logos es lo que se llama el logos es decir lo que afirma la fe cristiana y lo que descubre la ciencia están mucho más cerca de lo que la mayor parte de la gente cree porque un científico honesto tiene que descubrir esta secuencia como lo hace Paul Davis hay algunos escritos interesantes de otro genio genio creo que vive todavía que se llama Roger Penrose Roger Penrose es un hombre increíblemente brillante para estos campos y estos genios se dan cuenta de estas regresiones y se dan cuenta de que realmente si quieres llegar a una explicación última esa explicación última no es una cosa lo que estamos buscando es una forma lo que estamos buscando es la gran causa formal bueno según afirma la teología la gran causa formal no es otro que el logos la segunda persona de la trinidad la palabra en arge en jologos caijologos en proston zeón caizeos en jologos en el principio existía la palabra y la palabra estaba hacia Dios y la palabra era Dios entonces en el principio está el logos en el principio y este logos esa palabra fundamental es la que viene a dar forma a todo lo demás bueno esta es la regresión que hemos hecho a través de la causa eficiente pero igual se puede hacer con la causa formal que pasa si hacemos este tipo de regresión con la causa material ese tema también es interesante también da que pensar entonces miremos un poquito que pasa si examinamos las secuencias las cadenas que provienen de la causa de la causa material como se estudia ese tema ese tema se estudia de la siguiente manera a ver siempre partimos del escritorio entonces el escritorio causa material del escritorio la madera pero si yo examino un trozo de madera resulta que el trozo de madera también tiene una forma la madera no existe con una o sea la madera no existe sin forma cualquiera que sea esa forma listones que se yo troncos lo que sea la madera siempre tiene una forma entonces yo puedo considerar lo que antes llamé madera lo puedo considerar como un nuevo objeto de estudio vamos a hacer esa secuencia que es interesante entonces lo primero que vamos a poner aquí es el escritorio hay que dibujar un escritorio bonito este es el escritorio entonces el escritorio desde el punto de vista material lo explico a partir de una causa material la causa material dijimos que era la madera entonces la madera ¿qué es la madera? entonces vamos a suponer que la madera es aquí este tronquito que tiene aquí sus vetas y que tiene bueno esa es la madera una madera un poco fea pero ahí está la madera me doy cuenta de que lo que yo llamé causa material con respecto a la mesa en el momento en el que yo lo estudio también tiene su propia forma entonces quiere decir que si yo estudio la madera también tengo que decir que la madera como tal que ahora ya es el tronco que me sirvió de punto de partida ya tengo que decir que ese tronco pues también está hecho de algo o sea yo puedo decir que el escritorio está hecho de madera pero luego puedo preguntarme de qué está hecha la madera entonces tengo que examinar de qué está hecha la madera y cuando examino de qué está hecha la madera entonces voy encontrando formas más elementales me doy cuenta que la madera es un conglomerado de distintas cosas y cada una de esas cosas pues también la puedo estudiar entonces vamos a suponer que esta madera está hecha de qué digo yo aquí fibras esto que usted ve aquí esta es una fibra son determinadas fibras ya estoy estudiando las distintas partes de la madera y ya llegué a las fibras entonces ya me concentro solo en determinados aspectos de la madera si examino esas fibras veo que también tienen una forma y también me puedo preguntar de qué están hechas esas fibras o sea esta es la secuencia causal que proviene de la causa material entonces me pregunto de qué están hechas esas fibras y fíjate que cada vez la forma se hace más simple la forma del escritorio pues ya ves todo lo que tiene ¿no? la forma de la madera es un poco más simple la forma de esa fibra es más simple probablemente llegaría después de esto a unas moléculas serán dicen que la madera tiene una gran cantidad de celulosa y que la celulosa es básica para todo lo que tiene que ver con la madera entonces aquí me voy a encontrar moléculas ¿cierto? me voy a encontrar moléculas de celulosa y las moléculas de celulosa pues ya casi no tienen forma si yo miro un conglomerado de moléculas de celulosa eso no parece que tenga mucha forma si uno sigue esta secuencia ahí es donde viene otra pregunta si uno sigue esta secuencia hacia atrás ¿cuál es la madera? la madera no la materia ¿cuál es la materia más simple? ¿puedo llegar a una materia que sea absolutamente materia y solo materia o sea que la forma que la forma por decirlo así ya no exista que ya no tenga forma puedo llegar a algo que no tenga ninguna ninguna forma hubo entre los antiguos entre los antiguos naturalistas hubo algunos aquellos filósofos del estilo de Tales hubo algunos que llegaron a decir que la Arjé acuérdate cuando hablábamos de la Arjé que la Arjé era el Apeirón y el Apeirón es algo así como lo indeterminado esa idea está aunque con otro rostro en el pensamiento de Aristóteles cuando él dice que si yo hago este proceso que finalmente tengo que hacerlo solo con mi mente si yo intento imaginar una materia que sea simplemente materia solo materia sin ninguna forma pues eso no lo encuentro en la naturaleza es decir ni tampoco lo encuentro en ningún taller no es algo natural ni es algo artificial es algo puramente mental es una abstracción a esa abstracción se le llama materia prima ese es el primer uso que se le da a eso materia prima que es materia prima es la realidad mental la realidad a la que se llega por pura abstracción cuando se sigue la secuencia de la causa material eso es algo interesante y es interesante porque la consideración sobre la causa material es una de las razones por las que un filósofo y teólogo como Tomás de Aquino llega a una conclusión bueno y por qué hay materia prima es decir por qué lo que existe existe ah esa sí que es una gran pregunta esa sí que es una gran pregunta porque lo que se da cuenta Santo Tomás Santo Tomás tenía como unos 26 años cuando hizo este descubrimiento que produjo un libro ese libro que es una de las obras metafísicas más densas que por lo menos yo haya conocido se llama sobre el ente y la esencia sobre el ente y la esencia y lo que estudia Santo Tomás en ese libro es que no podemos explicar el universo simplemente a base de esencias es decir el hecho de que esta idea exista y esta idea exista y pueda dar origen a esta idea no demuestra que ninguna de las dos cosas exista es decir que una cosa es la posibilidad o no contradicción de lo que yo puedo pensar y todo lo que yo puedo pensar y no es contradictorio es de hecho una esencia una cosa es lo que yo puedo pensar sin contradicción y otra cosa es que eso exista y eso que yo puedo pensar sin contradicción y existe entonces ¿por qué existe? ese es el mismo problema al que se llega aquí se lo voy a plantear de esta otra manera usted podría imaginarse todo esto es decir en un mundo donde no hubiera ni árboles ni escritorios usted podría hacer este mismo recorrido sin que nada de eso existiera o sea que la secuencia de las causas materiales se puede seguir aunque no hubiera materia por supuesto si hay materia si hay materia prima que es la que hace posible que finalmente exista la celulosa existan las fibras existan los bloques de madera y existan los escritorios pero entonces hay que explicar por qué existe la materia prima por qué el universo no es simplemente un universo de esencias sino que hay cosas que realmente existen esa pregunta no se la hizo Aristóteles esa es una pregunta que no se hizo Aristóteles por qué las cosas que pensamos sin contradicción realmente existen la idea que tiene Tomás de Aquino en su obra sobre el ente y la esencia es que la única explicación del paso de la esencia a la existencia es decir que lo que es pensable sin contradicción no solamente es pensable sino realmente existente la única explicación de eso no está en la esencia sino que está en un acto que hace posible la existencia y ese acto que hace posible la existencia que es pues es una causa eficiente entonces por eso dice santo Tomás que el paso de la esencia a la existencia es como el paso de la potencia al acto y eso requiere una causa eficiente y cuál es la causa eficiente que hace que las cosas no sean simplemente pensables sin contradicción sino realmente existentes respuesta de Tomás de Aquino estamos llegando al umbral de Dios creador entonces de acuerdo con Tomás no se puede afirmar la existencia no se puede afirmar la existencia de nada sin llegar finalmente al problema de por qué lo existente existe y no es simplemente un pensamiento no contradictorio recuerde pensamiento no contradictorio es una esencia usted puede pensar muchas cosas por ejemplo usted puede pensar que existe una ciudad y esa ciudad es la capital del mundo entonces usted dice existe una ciudad que se llama Quilón y Quilón es la capital del mundo y usted empieza a dibujar a Quilón y bueno pues no hay contradicción en que usted se imagine que existe esa ciudad y usted puede tener su fantasía pero el único problema que tiene Quilón es que no existe que es el mismo problema que tienen los unicornios y es el único problema que tienen otro tipo de criaturas fantasiosas el problema que tienen es que no existen entonces el problema de la existencia no se resuelve con esencias esa es la gran enseñanza de esa obra de Santo Tomás les repito ese problema no se lo planteó Aristóteles porque Aristóteles como todos los pensadores griegos daba por descontada simplemente la existencia es decir para ellos el mundo existe y en sí mismo es eterno el mundo es el punto de partida el universo es el punto de partida ya está ahí no hay que discutir más pero un hombre como Tomás y fíjate que esta fue una obra de relativa juventud de él un hombre como Tomás dice momento 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 a partir de este problema uno se da cuenta el problema de la materia prima uno se da cuenta que las cosas no son tan elementales yo puedo seguir toda esta secuencia sin que nada de eso exista yo no sé decía Lonergan que uno tiene que tener ciertos momentos en que siente como que se le rompe el mundo uno tiene que tener ciertos momentos en que uno siente como que se quiebra frente a algunas ideas yo no sé si a ustedes les ha pasado eso pero yo por lo menos estudiando algunos de estos temas sí que he tenido esa impresión cuando uno dice oye es que todo podría ser simplemente pensamiento es que sabes una cosa eso sí se ha planteado también en tiempos contemporáneos hay una película que lo plantea ¿cómo se llama? eso es correcto muy bien ¿qué es Matrix? Matrix es un estudio cinematográfico en el cual existen esencias pero no hay existencias es decir todos son pensamientos pensamientos pensados por determinados seres o incluso por máquinas todos son pensamientos y nosotros mismos seríamos simplemente pensamientos pensamientos que no existen en realidad entonces es un asunto interesante es un asunto bastante interesante que también se plantea actualmente el problema de Matrix es el mismo problema que se plantea Tomás de Aquino en su obra sobre el ente y la esencia es decir si no hubiera materia prima entonces ¿qué quiere decir? quiere decir que todo es pensamiento del pensamiento del pensamiento entonces ¿cómo sabemos que las cosas realmente existen? pues tiene que haber un paso de la esencia a la existencia pero me doy cuenta que la esencia con respecto a la existencia es como potencia con respecto al acto porque si yo tengo una idea pero no la llevo a cabo es como tener una potencia algo en potencia que no llega a ser actualizado ¿y quién es el que hace pasar de la potencia al acto? una causa eficiente ¿y qué causa eficiente podría estar en el centro en lo más íntimo de todo lo que existe haciendo pasar de la esencia al ente o de la esencia a la existencia únicamente Dios? este es el tipo de argumentos al que yo creo que algunas personas le sienten temor y por eso con todo el aprecio repito que yo le tengo a la ciencia y creo que se me nota con todo el aprecio que yo le tengo siento que la gente le tiene miedo a llegar a esto y resulta que es inevitable tú te lo planteas y te das cuenta que a eso se llega bueno vamos a terminar esta exposición y a terminar nuestra breve invitación al pensamiento de Aristóteles haciendo este mismo ejercicio este mismo ejercicio pero con la causa final ¿qué nos resulta cuando vamos a la causa final? pues resulta que el tema de la causa final en cierto sentido nos mueve hacia adelante mientras que la causa eficiente nos mueve hacia atrás porque nos invita a preguntarnos qué causó lo que después causó lo que después causó y por eso vamos como hacia atrás la causa final en cambio nos invita a preguntarnos a preguntarnos sobre lo que sigue la causa final está relacionada con el para qué el para qué por favor yo quiero yo quiero que seamos claros en un detalle aquí cuando nosotros hablamos aquí del para qué no estamos hablando de un para qué en términos de lucro en términos de utilidad en términos de provecho desde ese punto de vista como tan simplista y tan superficial el para qué puede tener motivaciones mucho más elevadas mucho mucho más elevadas bueno el para qué en el caso de los actos humanos es lo que se preguntó Aristóteles cuando dijo finalmente fíjate finalmente finalmente en términos de finalidad qué es lo que busca el ser humano y ahí fue donde él llegó a su famosa eudaimonía que ya dijimos que se traducía por felicidad pero también por plenitud florecimiento algo así como realización plena entonces la eudaimonía es el gran el gran para qué el gran para qué de todo lo que nosotros hacemos y eso qué significa bueno eso es muy interesante porque estos temas repito también aparecen en el pensamiento contemporáneo es muy interesante para mí ver que todos estos problemas y todas estas preguntas reaparecen una y otra vez en la historia de la humanidad a veces reaparecen con un formato muy diverso ¿no? como ver reaparecer el tema de la relación entre la esencia y la existencia en una película de cine llamada Matrix eso es una cosa sorpresiva pero lo que quiero destacar es que el ser humano no puede escapar de estas preguntas las hará en forma de tratado en forma de poesía acuérdate que Parmenides hacía poesía las hará en forma de ensayo como hacía Montaigne las hará en forma de sistema esquema o en forma de cine o en forma de arte en forma de arte también el arte muchas veces es una manera de hacerse esta clase de preguntas hacerse las preguntas del para qué si ustedes miran si ustedes miran más que mirar escuchan algunas obras sobre todo de siglo XVIII siglo XIX estamos pensando en personas como Schumann si ustedes miran esas obras o como Wagner es inevitable una sensación como de abismo la gente las describe con distintas palabras ¿no? una sensación como de grandeza pero al mismo tiempo como de abismo como de vacío entonces se oye a Schumann y hay una cierta sensación como de desesperación como de vacío como de angustia otras músicas en cambio dan una impresión de grandeza de triunfo alguien decía es difícil escuchar dos o tres horas de Wagner sin sentir ganas de invadir a Polonia ¿no? entonces o sea la música realmente transmite muchas de estas cosas y la lo interesante es que muchas de muchos de esos mensajes profundos de la música tienen que ver con el para qué si ustedes examinan mucho del arte está relacionado con este tema de la causa final ¿por qué? porque usualmente el arte se produce en condiciones en las que la necesidad no es la que impera cuando usted está ocupado consiguiendo simplemente alimento tal vez no tiene mucho ni muchas ganas ni mucho tiempo para hacer arte el arte requiere un cierto grado de desocupación o de libertad y eso hace al arte muy próximo a la filosofía usted recuerda que en la primera conferencia precisamente decíamos que la filosofía parte de gente desocupada que será el caso mío entonces ahora van a decir claro usted es un desocupado por eso se puede dedicar a averiguar si el ente se relaciona con la esencia como el acto con la potencia entonces lo mismo sucede con el arte la persona requiere una cierta libertad un cierto desprendimiento de las necesidades inmediatas de ahí el peligro decía decía por ahí un chiste de ahí el peligro de casarse con un poeta el dicho completo es aguantadora como mujer de poeta porque 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 la esposa del poeta no puede presionarlo porque le mata la musa entonces tiene que dejarlo a ver cuando le llega la inspiración ya casi ya casi te llega la inspiración para ver si hacemos mercado por eso el arte muchas veces lleva dentro de sí el tema de la finalidad porque fíjate que la satisfacción de necesidades es una atención a la finalidad inmediata necesito comer algo cuando hoy si se puede ya mejor eso es esa es la necesidad pero como la filosofía no se detiene en la necesidad inmediata como la filosofía más bien va a preguntas que a veces recorren toda una vida lo mismo le pasa al arte por eso el arte tiene una estructura en parte gratuita el arte es como el arte por el arte y si no se hace así pierde calidad uno se da cuenta que aunque se han escrito algunas obras por encargo y pagadas por adelantado mucho de lo mejor del arte ha sucedido simplemente porque sí porque sí porque es bueno porque es bello porque vale la pena porque entonces el arte muchas veces nos lleva a hacernos preguntas nos lleva a hacernos preguntas sobre la finalidad el arte expresa la alegría como se nota por ejemplo en la danza ¿por qué la gente danza? pues eso no tiene un objetivo inmediato o más bien el objetivo de la danza es aproximar aquello que en el fondo uno quisiera sentirse bien sentirse feliz entonces la danza no va a solucionar una necesidad inmediata sino que va a aproximar una meta y la aproximación de esa meta la aproximación de esa meta es la gran respuesta a la pregunta ¿cuál es la finalidad de todo? ¿de qué otra manera se enuncia la pregunta ¿cuál es la finalidad de todo? ¿cuál es el sentido de la vida? esa es la pregunta de manera que de la causa final finalmente surge esta pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿cuál es el sentido de la vida? esa es la pregunta que surge la respuesta que nos da Aristóteles es la eudaimonía la respuesta que nos da santo Tomás es la beatitud otros encuentran el sentido de la vida en otras en otras causas en otras en otras respuestas así por ejemplo para los estoicos el sentido de la vida es llegar a unirse al logos ellos entendían el logos como la ley que rige el universo es decir no pelear con el universo para los estoicos ese es el sentido de la vida no pelear con el universo para los epicúreos es el máximo disfrute posible teniendo en cuenta que el mismo epicuro no miraba como máximo disfrute simplemente los placeres que llamaríamos corporales o sensuales que es la caricatura que luego se volvió popular cuando se habla de epicureísmo se piensa sobre todo en placeres y sobre todo placeres sensibles de la comida del sexo pero para epicuro los grandes placeres eran por ejemplo el placer de la amistad el placer de la serenidad el placer de lo que llamaríamos nosotros una buena conciencia esos eran los grandes placeres para él bueno hemos terminado ahí nuestra breve presentación del tema de las causas hemos visto la importancia de examinar como se encadenan unas causas con otras y hemos visto también creo yo porque es necesario revivir estos temas porque cuando los esquivamos creo yo que cuando esquivamos estos temas en el fondo estamos esquivando nuestra propia humanidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en la dimensión que hablas siempre y por los siglos de los siglos amén y al espíritu